Pese al incremento internacional del petróleo, los precios de los combustibles y gas butano no presentarán incremento en el país, esto según una nueva nota de prensa emitida por el Ministerio de Energía y Minas. La vicepresidenta de Nicaragua había anunciado que no habría incremento, por lo que se mantendrían los precios del gas de uso doméstico, también de la gasolina regular y super. Según la nota de prensa, el precio del diésel debería tener un incremento del 30.13 Córdobas el galón, la gasolina super 32.21 Córdobas y la gasolina regular 23 Córdobas con 66 centavos, pero los precios se mantendrán congelados. Desde hace seis semanas consecutivas, el precio actual de la gasolina super ha sido 48 Córdobas con 97 centavos, la regular 47.81 y la gasolina diésel y el diésel 43.21 Córdobas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.